Pues nada, nosotros hemos venido aquí al Magazinos con nuestra cocina asturiana, pues la fabada asturiana, la verdina, el cachopo, trabajamos también un poquito de pescado de la zona para tener un poquito de variedad de comida asturiana y de aquí, de Denia. El Magazinos, pues porque vinimos aquí porque pensamos que esto puede ser un lugar de referencia dentro de la gastronomía en Denia. Aquí es un punto donde todo el mundo acudirá, conocer las ofertas que luego podremos dar referencia a nuestros otros locales. Denia es vida por el clima, el calor, la playa, montaña, es que aquí lo tenemos todo. No sabemos por qué estamos en Denia, pero de aquí ya no nos vamos, ¿verdad?